holi, holi, dios te bendiga, te bendiga en este hermoso momento bienvenido mis amores a tu hermoso canal en donde se comparte mucho amor, sobre todo el amor de dios y la fe bueno, hoy voy a estar saludando a muchas personas y voy a estar comiendo algo que es nuevo en el canal espero les guste y presten like bueno mis amores, les voy a mostrar que vamos a comer hoy huevito, huevito, es solo uno aquí tenemos la agüita porque hace mucho calor con hielito porque tenemos mucho calor bueno, vamos a comer y también voy a estar contando oh, pues un sueño mío tómelo como una historia vale, y bueno bueno mis amores voy a echarle Caxu al huevito Caxu, 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 Caxu Caxu, 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 Caxu a mí me gusta mucho la Caxu mucho, mucho, mucho más cuando se trata con un huevito bueno, pues ya tenemos el huevito con la Caxu y dos tortillitas espero se escuche bien en donde voy a comer y claro que voy a estar saludando a los claras esto me encanta a mí miren, esto no lo sé porque pero me gusta mucho, mucho delicia está simple porque a mí me gusta me gusta sin sal se me complica mucho comerlo porque estoy comiendo con la mano porque se me olvidó se me olvidó la cuchara y bueno mis amores voy a beber agüita porque sí, hace mucho calor y dando una pausa a la primera persona que quiero saludar es a Sofía pues su usuario es mybargot al quiero saludar a mi amiga tuquesa ASMR te quiero te quiero amiga espero te guste este video y puedas verlo completo quiero mandarle saludos a Keila 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 ella es de Cancún y es cristiana te quiero que Dios te bendiga y me da alegría verte por aquí quiero saludar a Toe A S M R dice que se llama Rupi Prado de Perú un abrazo que Dios te bendiga y gracias por pasar aquí a mi canal el próximo saludo es para Julio Elías es de Honduras muchas gracias por estar aquí y siempre estar al pendiente de mis videos pues también se me estaba olvidando un saludo de una suscriptora que es Patita Patita Cuat Patita Cuat a mi amiga María Emilia Emilia de verdad tú si has sido bien a pesar de todo sigues ahí y espero te guste este videito 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 te quiero mucho mucho lo sabes bien bueno mis amores lo que les quería compartir es un sueño que yo tome hace aproximadamente dos años creo creo que ni siquiera conocía el canal bueno aconteció que pues en verdad a mi me gustaba mucho buscar de Dios leer la Biblia ustedes lo saben es la fe que me sostiene en todo momento en medio de la enfermedad de la circunstancia obstáculos y muchas cosas déjenme abajito en el comentario si les gustaría que les contara mis sueños en verdad a mi me gustaría compartirlos pero bueno la verdad es complicado estar con personas no creyentes a Dios no creen pero bueno yo amo los videos que comen y hablan los amo bueno pasó que yo tuve un sueño en donde yo veía dos barcos enormes muy enormes un barco era en donde estaban los cristianos quienes amaban y creían en Dios y el otro barco era los que no creían en Dios entonces yo estaba en el barco en donde pues estábamos los creyentes yo me preguntaba que hago aquí no entendía el sueño cuando yo comencé a ver como la tierra empezaba a temblar estaba temblando horrible era un temblor por todo el mundo toda la tierra estaba temblando incluso se partió la tierra en donde estábamos en el barco yo y mis hermanos nosotros nos sujetábamos del barco y estábamos orando clamando estábamos pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de nosotros yo sé que muchos no creerán y los comentarios malos que haya los voy a eliminar ni siquiera los voy a leer lo que sí les puedo decir es que Dios da la interpretación del sueño y yo tengo la interpretación cosa que yo no voy a dar aquí no pues si no saben en la biblia Dios le dio la interpretación de sueños al profeta Daniel la cual los sueños que tuvo Nabudo con Odosor pues Dios le repelaba y le daba la interpretación Nabudo no creía pensaba que todo era mentira ok no crees no crees pero no te pongas a hablar mal de Dios ni nada de eso o muchas cosas porque no sabes ni en qué problema te estás metiendo en verdad entonces en el sueño yo vi como el barco de los no creyentes que negaban a Dios y no querían creer en su palabra se hundía y morían todos el problema es que se iban a un lugar en donde nadie quiere ir en el sueño yo no aguantaba no aguantaba ese sueño no lo aguantaba era un temblor horrible o sea yo ya padecí un temblor muy fuerte de 7.2 creo pero este temblor era lo más feo horrible que yo de verdad yo tan solo lloré en el sueño tan solo grité tan solo oré y cuando yo me levanté me sentía como en la marea mareada mi corazón agitado y me puse a orar fue un sueño horrible pero a la vez pues muchos hermanos en Cristo confirmaron que Dios les está revelando el mismo sueño en donde va a haber un temblor en toda la tierra no se sabe cuando si se sabe que se va a pasar y va a acontecer el temblor y yo temo porque todos vamos a sentir ese temblor en verdad y si no me crees cuando pase te vas a acordar de este video si es que lo vistes completo sin más que decir terminamos de comer y este video y este video es que es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¿Y saben por qué decidí contar mis sueños? ¿Por qué Dios me dio un mandato en donde yo contara todo lo que Él me ha revelado? Es un mandato que tengo que cumplir y aquí lo voy a contar, les guste o no les guste, no importa Lo vean o no lo vean, no importa, yo cumpliré con Dios Y bueno, aunque sea de mil personas Diez, escuchen esto, me es suficiente, suficiente Bueno, sin más que decir, espero te haya gustado, espero te haya gustado este videito Y déjame un emoji De un corazón y unas manitos orando Si terminaste de ver este video completo Quiero que escribas en el comentario Dios te amo Ok, ahí me daré cuenta que sí Que si realmente vistes todo, todo mi video Por lo cual estoy muy agradecida, en verdad De que estés aquí Y que tú veas mis videos para mí Para mí es algo bonito Porque tú eres mi impulso a ser fuerte también Mi impulso a seguir aquí en el canal Y bueno Y bueno Se acabó Se acabó, se acabó Nos vemos Bye, 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 bye Aunque sea de mil personas Diez, escuchen esto, me es suficiente, suficiente Bueno Sin más que decir, espero te haya gustado este videito Y si terminaste de ver este video completo Quiero que escribas en el comentario Dios te amo Ok, ahí me daré cuenta que sí Que si realmente vistes todo, todo mi video Por lo cual estoy muy agradecida En verdad Nos vemos Bye, bye, bye